La película prefiero, yo se lo voy a decir Porque no soy buen lector y el libro me hace dormir Para mí es mejor el libro, ojearlo, disfrutar Porque primero que ver, yo prefiero imaginar Pues yo también imagino, para no quedarle mal En el transcurso de la peli, yo me imagino el final Si le aburre un libro, porque no está motivado Le puedo recomendar un film que es subtitulado Usted lee el libro solo, lo que a su mente lo agobia En cambio yo voy al cine y me acompaña la novia A mí me gusta el libro en la sala de mi casa El meterse a otro mundo donde mucha cosa pasa Pa' que carajos el libro, aunque usted bien lo interpreta Si puede chorrear el libro, con el fresco y las crispetas Pero para que ir al cine, a la película a ver Usted no ve la pantalla, morbosea la mujer Nunca morboseo a nadie, el diferente libreto Porque en medio de la peli, igual manejo el respeto El libro aún no le da cultura y vocabulario Yo veo que a usted le falta leer, si algún diccionario ¡Gracias!